¡Corre! 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 ¡No piensen claramente, Doc! ¡Basta! ¡Este no es usted! ¿Y si lo hablamos? ¡Ay, mamá! Bueno, si no quiere hablar, ¡tome esto! ¿Qué hagas? ¡Tener que! ¡Nastimarlo! ¡Qué asco! ¡Esto fue! ¡Ahora te lanzaré por la ventana! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Alguien fue un lagarto muy travieso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Ay! Soy el teniente Williams de la policía de Nueva York Tenemos rodeada la escuela